¿Qué es la causa de los derechos de hombres y mujeres? Que se pueda construir con una sociedad, una Argentina más igualitaria. Acompañando el paro internacional de mujeres en este 8 de marzo con esa consigna, con la igualdad de derechos, porque creemos que es lo fundamental para poder pensar en que alguna vez podamos erradicar la violencia de género. Un montón de organizaciones, mujeres comprometidas, hombres comprometidos con esta consigna de la igualdad, revisando en lo cotidiano cuáles son los factores, cuáles son las costumbres, cuáles son esas pequeñas cosas que construyen la desigualdad. La Municipalidad de San Martín, en el marco del Día Internacional de la Mujer, adhirió al paro. Durante toda la semana hemos propiciado distintos espacios de reflexión. Para nosotros es muy importante seguir luchando por la igualdad de la mujer, porque tenemos que construir una sociedad, por supuesto, más igualitaria. Me parece que hoy en San Martín estamos trabajando con mucha fuerza y con mucho compromiso por esa causa, por redoblar el esfuerzo, por reafirmar este compromiso, porque la voz sea más fuerte de cientos de miles, de millones de mujeres en la Argentina que todos los días están comprometidas para construir una sociedad más igualitaria.